Las efímeras, también conocidas como efeméropteros o cachipollas, son unos insectos de la familia de los nivellones, aunque su fase como larvas o ninfas puede llegar a durar años, cuando salen del capullo solo sobreviven un máximo de 24 horas en su etapa adulta. Incluso la hembra de una especie en particular, la Dolania Americana, vive menos de 5 minutos tras realizar su moda final. La evolución ni siquiera les ha dado una boca porque no necesitan alimentarse, su único propósito es aparearse hasta morir, para dejar una descendencia que perpetuará a ese patrón de forma mecánica, definiéndose así como los seres con la vida más breve de todo el reino animal. Gracias por ver el video.